Bueno, yo soy la más afortunada de compartir esta portada con Andrea. Ay, por Dios, gracias. La admiro muchísimo, mejor dicho, qué honor estar con ella el día de hoy, así que estoy muy contenta, además de compartir este formato tan especial. Ay, gracias, Gaby. Igualmente, estamos dichosas trabajando juntas en este desafío. Es nuestra primera vez compartiendo pantalla, portada, y ha sido una gran experiencia. Sentimos que nos complementamos muy bien. Yo, Andrea, admiro su determinación, su profesionalismo y la seriedad con la que asume esta responsabilidad de presentar un programa tan importante como el desafío. Ay, muchas gracias, Gaby. Yo lo he dicho más de una vez, de Gabriela admiro su criterio. Me parece que siempre tiene unas ideas tan claras y unas posturas tan claras hacia tantos temas. que hace que las conversaciones sean tremendamente enriquecedoras. No nos sentimos frescas en un día soleado que nos hizo hoy para las fotos, porque todo hay que decirlo. El clima, por aquí cerca, donde está la ciudad de Las Cajas, varía mucho. A veces hay full lluvia, después está muy nublado, muy gris, pero hoy el sol es... Así es, hoy estamos en un clima espectacular. Y lo bonito de este styling y lo que van a ver en estas fotos es que es un look completamente tropical. Son looks que no utilizamos, o el estilo no lo utilizamos. Usualmente en el desafío. Usualmente en el desafío. Entonces, hoy van a ver unas fotos muy relajadas, muy frescas, acordes al clima, sacando un poquito el estilo que usualmente utilizamos en el desafío Topox. Sí, no, dichosas aquí, frescas. Como siempre, este rodaje de desafío ha estado fascinante. Vamos a aprovechar todas estas páginas de la revista Bea para ponerlos al día, contarles eso que no ven, que sucede solo detrás de cámaras, aquí en nuestra casa. En fin, pues ahí nos vemos. Y esta edición del desafío es muy especial porque el desafío cumple 18 años. Exacto. Entonces, muchos de los que crecieron con el desafío van a poder verse reflejados en esta edición. Así que no se la pierdan, está espectacular. Nos vemos entonces en las páginas de la revista Bea. Bea en el mundo de los estrellas.